Este pasado martes se inauguró oficialmente la línea 3 del cable bus que va desde Los Pinos hasta Santa Fe. Más que un medio de transporte se ha convertido en un destino turístico en poco tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría que hubiera llegado igual o mejor al centro comercial, que hubiera sido muy excelente porque es una vía alterna para los que venimos de Coajimalpa. Sería como ahorita cuestión de probar qué tan viable es y ya después decidiré si es una buena alternativa o no. La Secretaría de Obras y Servicios invirtió unos 2 mil 405 millones de pesos para la construcción de esta nueva línea de teleférico. Pero para algunos usuarios la experiencia de disfrutar la vista panorámica es invaluable. También más relajante el paisaje, es relajante, sí, ayuda. En cambio, hay en el micro. Ay, no, ay, no. Sí, aquí está más agradable. Pero es muy padre porque se ven cosas que no podemos ver cuando vamos por tierra. El paisaje es impresionante y se nota que todavía hay bosque, que tenemos área verde, la cual hay que cuidar. Ay, pues la verdad, súper rapidísimo, nos hicimos 25 minutos, pues la verdad me sorprendió mucho la vista. Aunque aún hay trabajos en proceso, las autoridades informaron que la línea 3 de Cablebus ya cuenta con la certificación internacional de seguridad. Para Imagen, Jonás López.